¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a los vídeos de Hanfi. Yo soy Carmen y en este vídeo os voy a enseñar cómo crear vuestro propio huerto urbano. Estamos acostumbrados a ver huertos urbanos en superficies grandes, en jardines o en terrazas muy amplias. Pero eso no significa que en las casas pequeñas o en los pisos que tienen un pequeño balconcito no se pueda tener un huerto urbano. Lo único que se necesita es tener un sitio localizado en el que dé el sol entre 6 y 8 horas al día. Para que el agua sobrante no esté en contacto con las raíces es muy importante preparar una primera capa de drenaje. Así nos vamos a asegurar de que nuestras plantas no se estropeen. En nuestro caso, la jardinera que vamos a utilizar ya tiene incorporado un sistema de drenaje. Pero si la vuestra no lo tiene, solo tenéis que cubrir toda la superficie con piedras o cortezas. Ahora vamos a preparar el sustrato. Vamos a utilizar 3 partes de sustrato universal por una de fibra de coco. Utilizaremos un cubo para mezclarlo bien. El sustrato de por sí ya tiene nutrientes y la fibra de coco, además de aportar esponjosidad, retiene muy bien la humedad. Por lo que será beneficioso tanto para las plantas como para el cuidado diario, porque nos asegurará que nuestras plantas están bien nutridas. Haremos un hoyo en el sustrato con ayuda de la pala e iremos plantando las plantas de una en una. No es aconsejable poner todas las plantas muy juntas, pero con una distancia de unos 5 centímetros será suficiente. Puedes plantarlas por especies y así te será más fácil llevar el proceso y saber cuándo están listas para recoger. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si os animáis a hacer vuestro pepe huerto urbano, dejármelo en comentarios, explicarme vuestra experiencia. Y si os ha gustado, darle a like. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!